bienvenidos a nuestro canal del centro espírita hacia la perfección sean todos bienvenidos los invitamos a dar un me gusta a nuestros contenidos y a suscribirse a nuestro canal presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos que subimos cada semana hola buenas tardes y ser cómo estás muy buenas tardes a todos muy buenas tardes alejo vamos a dar comienzo a esta charla del día de hoy en la cual estudiaremos el siguiente tema muchas vidas muchos progresos que este título está refiriéndose justamente a la reencarnación y a la pluralidad de mundos entonces vamos a estar abordando toda esta temática que es fascinante es uno de los temas que dentro de la doctrina espírita más nos piden siempre de preparar temas de charlar de profundizar de poner ejemplos es un tema apasionante y que todos todos este atravesamos justamente por este por este proceso que es un progreso de evolución pero sin ir anticipándonos con y dar tanto antesala vamos a abocarnos y a comenzar ya mismo si se te invito a hacer una oración de apertura porque esta justamente es una práctica espírita la oración y que tenemos que hacerla siempre siempre para tener la protección y la bendición de los espíritus superiores los invitamos a todos a relajarnos a predisponernos a sentir cómo nos elevamos en un único pensamiento y sentimiento de amor hacia el padre celestial que gobierna todo el universo para pedirle en esta ocasión en que nos juntamos a estudiar y a reflexionar en su nombre el auxilio la protección la inspiración del amado maestro jesús y de sus incansables trabajadores los espíritus buenos los espíritus superiores para que cada uno de nosotros podamos asimilar y comprender en profundidad estos conceptos agradecemos también la presencia de cada uno de nuestros espíritus guías para auxiliarnos en esta tarea de de reflexión de crecimiento espiritual por eso concluimos con un enorme sentimiento de gratitud a dios y a jesús que así sea que así sea bueno vamos entonces a comenzar te invitamos giselle a que des la apertura del tema de hoy bajo qué forma se desarrolla la vida inmortal y que es en realidad la vida del alma para responder a estas preguntas necesitamos considerar en su origen y examinar en su conjunto el problema de las existencias sabemos que en nuestro globo la vida aparece en un principio bajo los aspectos más sencillos más elementales para elevarse mediante una progresión constante de formas en formas de especies en especies hasta llegar al tipo humano coronamiento de la creación terrenal gradualmente los organismos se desarrollan y se refinan y la sensibilidad aumenta lentamente la vida se emancipa de la fuerza de la materia y el instinto ciego cede su puesto a la inteligencia y a la razón esta escala de evolución progresiva cuyas gradas más bajas se pierden en un tenebroso abismo la han recorrido todas las almas antes de adquirir la conciencia y la libertad antes de poseerse en la plenitud de su voluntad hubo de animar a los organismos rudimentarios y revestir las formas inferiores de la vida el estudio del carácter humano todavía influenciado de bestialidad nos induciría a creerlo sin embargo la pregunta queda incontestada el sentimiento de la absoluta justicia de que el animal no ya el hombre no debe vivir para la nada una cadena ascendente y continua parece unir todas las creaciones el mineral al vegetal el vegetal al animal y este al hombre puede unirlos doblemente al material como al espiritual estas dos formas de la evolución serían paralelas y solidarias al no ser la vida más que una manifestación del espíritu sea como fuere el alma después de haber llegado al estado humano y de haber adquirido la conciencia no puede volver atrás en todos los grados las formas que reviste tiene la expresión de su valor propio no hay que acusar a dios de haber creado formas horribles y malas los seres no pueden tener otras apariencias que las que resultan de sus tendencias y de las costumbres contraídas ocurre que las almas humanas escogen cuerpos débiles y lacerados para comprimir sus pasiones y adquirir las cualidades necesarias para su adelanto y en la naturaleza inferior ninguna elección puede hacerse el ser vuelve a caer forzosamente bajo el imperio de las atracciones que ha desarrollado en sí este desarrollo gradual puede ser comprobado por todo observador atento en los animales domésticos las diferencias de carácter son apreciables en las mismas especies algunos individuos parecen más adelantados que otros algunos poseen cualidades que le asemejan sensiblemente al hombre y son susceptibles de afecto y de abnegación siendo la materia incapaz de amar y de sentir es preciso admitir en ellos la existencia de un alma en estado embrionario por otra parte no hay nada más grande más justo más conforme con la ley del progreso que esa ascensión de las almas operándose por etapas sucesivas en el transcurso de las cuales se forman por sí mismas se libran poco a poco de los pesados instintos rompen su caparazón de egoísmo para despertar a la razón al amor a la libertad es soberanamente equitativo que todas hayan de hacer el mismo aprendizaje y que sólo gane todo ser un estado superior después de haber adquirido aptitudes nuevas si bien la vida espiritual es la vida normal del espíritu para su desarrollo y evolución necesita de la vida corpórea que es transitoria y pasajera no es sino un instante en la eternidad durante cada existencia corporal el espíritu debe llevar a cabo una labor en proporción con su grado de desarrollo entonces cada existencia es una prueba que lo acerca al objetivo el número de esas existencias es indeterminado depende de la voluntad del espíritu abreviarlo esforzándose activamente por su perfeccionamiento moral del mismo modo que depende de la voluntad del obrero que debe entregar un trabajo el disminuir la cantidad de días que emplea para hacerlo entonces para continuar su camino de ascensión el espíritu toma las resoluciones que intentará poner en práctica en su próxima encarnación y elige él mismo las pruebas que cree más apropiadas para su evolución sin embargo en algunas ocasiones se equivoca o cede porque no mantiene como hombre las resoluciones que había tomado como espíritu alan kardec pregunta a los espíritus cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal vamos a hablar aquí acerca de la reencarnación y los espíritus responden sufriendo la prueba de una nueva existencia en esa nueva existencia el alma al purificarse sufre sin duda una transformación y para lograrlo necesita la prueba de la vida corporal y aquí la finalidad de la reencarnación necesitamos reencarnar para poder evolucionar y pregunta kardec el alma tiene muchas existencias corporales y vamos a ver qué nos dicen los espíritus superiores si responden todos tenemos muchas existencias los que dicen lo contrario quieren manteneros en la ignorancia en que ellos mismos están ese es su deseo de esta prueba respuesta surge el principio de que el alma después de haber dejado el cuerpo toma otro es decir reencarna en un nuevo cuerpo esta es la forma para el espíritu de volver a la vida terrenal y cuál es el objetivo de la reencarnación la expiación el mejoramiento progresivo de la humanidad nos dicen los espíritus superiores sin eso dónde estaría la justicia el número de existencias corporales varía según cada caso en cada nueva existencia el espíritu da un paso en la senda del progreso y cuando se despojó de todas sus imperfecciones ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal la cantidad de encarnaciones no es la misma para todos los espíritus esto tenemos que tenerlo bien en claro presente y están los que avanzan más deprisa y se ahorran pruebas sin embargo esas encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas ya que el progreso a lograr es casi infinito no llegamos a comprenderlo con nuestro entendimiento porque aún todavía nos falta mayor comprensión tanto intelectual como moral pero llegará un día en que esto ya lo tomemos de una forma muy natural que es parte de nuestro progreso espiritual y se preguntaba kardec en qué se convierte el espíritu después de su última encarnación los espíritus superiores responden que se convierte en un espíritu bienaventurado es espíritu puro ahora eso a partir de que alcanza ese nivel evolutivo de espíritu puro ya no necesita de reencarnar en un cuerpo físico para seguir evolucionando sólo la pluralidad de las existencias puede explicar la diversidad de caracteres la variedad de aptitudes la desaprobación de las cualidades morales y en una palabra todas las desigualdades que nos llaman la atención y fuera de esta ley nos preguntaríamos en vano por qué algunos poseen el talento los sentimientos nobles las aspiraciones elevadas siendo así que tantos otros sólo participan de la estupidez de las pasiones viles y de los instintos groseros eso está es inherente justamente a las imperfecciones que tenemos cada uno de nosotros cada una de nuestras existencias terrenas sólo es un episodio de nuestra vida inmortal ningún alma podría en tan breve espacio de tiempo despojarse de sus vicios de sus errores de todos los apetitos vulgares que son vestigios de sus vidas desvanecidas y las pruebas de su origen qué pensar de un dios que al asignarnos una sola vida corporal nos hubiera hecho participar de ella en forma tan desigual y desde el salvaje hasta el civilizado hubiera reservado para los hombres unos bienes tan poco adecuados y un nivel moral tan diferente si la ley de las reencarnaciones la iniquidad gobernaría el mundo león denis nos explica que gracias a esta ley de reencarnación de poder observarla comprobarla estudiarla y comprenderla es que finalmente podemos comenzar a comprender y a sentir la justicia divina que gobierna todo el universo la influencia de los medios la herencia las diferencias de la educación teniendo toda su importancia no bastan para explicar estas anomalías vemos a los miembros de una misma familia semejantes por la carne y por la sangre y alimentado de las mismas enseñanzas diferir en muchos puntos hombres excelentes han tenido por hijos a monstruos por ejemplo marco aurelio que engendró a comodo y otros personajes célebres y estimados tuvieron en su descendencia parientes oscuros desprovistos de valor moral si todo comenzase para nosotros con la vida oculta como explicarnos tanta diversidad en las inteligencias tantos grados en la virtud o en el vicio tantos escalones en las situaciones humanas un misterio impenetrable se cernía sobre esos genios precoces sobre esos espíritus prodigiosos que desde su infancia se lanzan con fogosidad por los senderos del arte y de la ciencia siendo así que tantos otros jóvenes palidecen en el estudio y continúan siendo mediocres a pesar de sus esfuerzos el perfeccionamiento del espíritu es fruto de su propio esfuerzo no pudiendo en una sola existencia corpórea adquirir todas las cualidades morales e intelectuales que deben conducirlo a su objetivo él lo alcanza por una sucesión de existencias y en cada una de ellas va dando algunos pasos pequeños graduales hacia adelante hacia el camino de su propio progreso bien vamos a ver ahora la justicia de la reencarnación porque estábamos hablando de esta ley si esta ley de dios que es la reencarnación vamos a ver qué pregunta kardec a los espíritus superiores en qué se basa el dogma de la reencarnación y responden los espíritus superiores en la justicia de dios y en la revelación porque os lo repetimos sin cesar un buen padre siempre deja a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento no te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a aquellos cuyo mejoramiento no dependió de sí mismos acaso los hombres no son todos hijos de dios solo entre los hombres egoístas se encuentra la iniquidad el odio implacable y los castigos irremesibles todos los espíritus tienden a la perfección y dios les proporciona los medios de alcanzarla a través de las pruebas de la vida corporal lo que nos toca vivir día a día es justamente esa posibilidad que dios nos da con todo en su justicia les reserva que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en una primera prueba no sería conforme a la equidad ni a la bondad de dios castigar perpetuamente a los que han podido encontrar en su camino de mejoramiento obstáculos ajenos a su voluntad y en el medio mismo en el que se encontraban si la suerte del hombre estuviera irrevocablemente determinada después de su muerte dios no habría pesado las acciones de todos con la misma balanza ni los habría tratado con imparcialidad dios ama a cada uno de sus hijos y es por eso que no importa la cantidad de veces que nos equivoquemos siempre va a abrir la puerta para nosotros de una nueva reencarnación para que recomencemos aquello y que volvamos a hacer bien aquello en lo que nos equivocamos o a reparar esos daños que hayamos causado la reencarnación por lo tanto nos da fe de esa justicia divina así como también muchas veces incluso el espíritu sin tomar conciencia y sin darse cuenta y sin arrepentirse de los errores que cometió es conducido también a una nueva reencarnación porque allí atravesará por expiaciones atravesará por pruebas que lo ayudarán a despertar su conciencia para tomar noción de los errores que cometió y ahí sí poder sentir ese arrepentimiento que le permita tomar nuevos caminos que le permitan seguir evolucionando la doctrina de la reencarnación es decir la que consiste en admitir para el hombre muchas existencias sucesivas es la única compatible con la idea de que nos formamos acerca de la justicia de dios para con los hombres que se hallan en una condición moral inferior la única que puede explicarnos el porvenir y sustentar nuestras esperanzas puesto que nos ofrece los medios de rescatar nuestras equivocaciones a través de nuestras pruebas la razón así lo indica y los espíritus nos lo enseñan el hombre que tiene conciencia de su inferioridad encuentra en la doctrina de la reencarnación una esperanza consoladora si cree en la justicia de dios no puede pretender ser eternamente igual a los que han obrado mejor que él la idea de que esa inferioridad no lo deshereda para siempre del bien supremo y de que podrá conquistarlo mediante nuevos esfuerzos lo sostiene es su tabla de salvación y reanima su valor quien al término de su carrera no se lamenta de haber adquirido demasiado tarde una experiencia que ya no puede aprovechar esa experiencia tardía no está perdida la usará con provecho en una nueva vida y no termina su evolución el día en que el alma ha logrado el estado humano ha conquistado su autonomía y su responsabilidad moral y ha comprendido el deber esto que es tan importante remarcar el deber lejos de acabar su obra real comienza entonces nuevas tareas que le reclaman las luchas del pasado no son más que el preludio de las que el porvenir le reserva sus renacimientos en cuerpos carnales se sucederán sobre el globo todas las veces reanudará con órganos rejuvenecidos la obra de perfeccionamiento interrumpida por la muerte para proseguirla y llegar más lejos viajera eterna el alma ha de subir así de esfera en esfera hacia el bien hacia la razón infinita adquirir nuevos grados crecer en ciencia en sabiduría y en virtud en resumen el ser se crea a sí mismo mediante el desarrollo gradual de las fuerzas que están en él inconscientemente al comienzo de su carrera su vida se hace más inteligente y consciente cuando al llegar al estado de humanidad entra en posesión de su yo todavía su libertad está limitada por la acción de las leyes naturales que intervienen para asegurar su conservación y vamos a seguir reflexionando junto a león de niz así pues libre albedrío y fatalismo se equilibran y se compensan el uno con el otro la libertad y por consiguiente la responsabilidad son siempre proporcionales al adelanto del ser en el universo existen mundos apropiados a los diferentes grados de adelanto de los espíritus donde la existencia corporal se encuentra en condiciones muy diferentes cuanto menos avanzado es el espíritu tanto más pesado y material es el cuerpo con que él se reviste a medida que se purifica pasa a mundos superiores moral moral perdón y físicamente nuestro planeta tierra no es ni el primero ni el último pero sí uno de los más atrasados esta es una cuestión que todos los espíritus afirman y que la razón nos dice que debe ser así nada podría justificar el exclusivo privilegio de ser el único habitado Dios no puede haber creado esos miles de planetas para el único placer de nuestros ojos en el libro de los espíritus encontramos que la forma general de los seres es más o menos la misma la nuestra pero con el organismo adaptado al medio en que debe vivir como los peces son hechos para vivir en el agua y las aves para vivir en el aire algunos están en el mismo estado que la tierra y hay otros aún más atrasados en los que sus habitantes están todavía más materializados y más proclives al mal en cambio hay también mundos más evolucionados moral intelectual y físicamente donde el mal es desconocido y las artes y las ciencias han sido llevadas a un grado tal de perfeccionamiento que no podemos concebirnos y donde el organismo menos material no está sujeto ni a los sufrimientos ni a las enfermedades y hachaques que nosotros padecemos hay mundos hay mundos también que están aún más adelantados donde la envoltura corporal es casi fluídica y se acerca cada vez más a la naturaleza de los espíritus puros vamos ahora a comenzar con otro tema más dentro de la reencarnación y la pluralidad de mundos vamos a ver el tema de la encarnación en los diferentes mundos tema que nos llama mucho la atención porque pensamos justamente esto lo que veníamos analizando que somos los únicos seres que habitamos todo el universo pero esta idea poco a poco se va cayendo porque hay una intuición y porque la ciencia va poco a poco va justamente descubriendo este espacio infinito no este este universo no todas nuestras existencias se realizan en la tierra sino en los diferentes mundos la existencia en la tierra no es la primera ni la última pero sí una de las más materiales y más alejadas de la perfección pregunta kardec a los espíritus superiores si el alma en cada nueva existencia corporal pasa de un mundo a otro o puede cumplir muchas existencias en el mismo planeta y responden los espíritus superiores puede volver a vivir muchas veces en el mismo planeta si no estuviera suficientemente adelantada para pasar a un mundo superior y esto es lo que a nosotros todavía no lo podemos llegar a comprender pero justamente esto ocurre porque recién estamos avanzando en este conocimiento que nos traen los espíritus superiores y es una información maravillosa porque nos cambia toda la forma que nosotros teníamos de pensar y de ver con respecto a las cuestiones terrenales ya vemos que esto trasciende a la tierra y que nosotros somos seres que estamos habitando un universo y que vamos a ir partiendo de un mundo a otro por eso el espíritu hasta que no está suficientemente evolucionado no pasa de categoría de planeta pero que sucede si el espíritu no evoluciona y ese globo celeste ese planeta sigue evolucionando supongamos lo que estamos viviendo ahora que la tierra pasa de ser un mundo de expiación y prueba a un mundo de regeneración pero nosotros nos hemos estancado en nuestra evolución y no podemos aún merecer pasar a un mundo de regeneración en ese caso nosotros seremos trasladados a otro globo a otro orbe donde aún tenga ese planeta las características de un mundo de expiación y prueba y cuando alcancemos así el grado moral el grado intelectual que necesitamos para poder habitar un planeta de regeneración seremos entonces trasladado a uno de esa categoría veamos ahora que pregunta kardec no seríamos más dichosos si permaneciéramos como espíritus no no quedaríamos estacionarios y lo que queremos es adelantar hacia dios o sea que hasta tanto nuestra evolución intelectual y moral requiera de que sigamos encarnando en un cuerpo físico para evolucionar necesitamos de la reencarnación para proseguir con ese proceso evolutivo todos los mundos son solidarios lo que no se lleva a cabo en uno se cumple en otro y los espíritus después de haber estado encarnados en otros mundos pueden encarnar encarnar en éste si no lo han hecho nunca antes o encarnar en los demás así entonces nos encontramos que hay muchos hombres que están en la tierra por primera vez y en diversos grados de evolución sin embargo no tienen ninguna utilidad reconocerlos y tampoco llevan algún signo que los caracterice para llegar a la perfección y a la dicha suprema que es el objetivo final de todos los hombres debe el espíritu pasar por la serie de todos los mundos que existen en el universo y responden los espíritus superiores que no porque hay muchos mundos que están en el mismo grado y en ellos el espíritu no aprendería nada nuevo entonces así como la tierra es un planeta de expiación y prueba existen tantos otros mundos en el universo que también tienen esa categoría y no necesitamos pasar por ellos cómo explicarnos entonces la pluralidad de las existencias en el mismo planeta se podrá preguntar y es que el espíritu puede encontrarse cada vez en situaciones de vida muy diferentes y que son otras tantas oportunidades de adquirir experiencia los espíritus también pueden volver a vivir corporalmente en un mundo relativamente inferior a aquel en que ya vivieron como misión o expiación es decir, ayudando al progreso cuestión que aceptan con alegría soportando las tribulaciones de dicha existencia ya que eso es un medio para adelantar y también recomenzando la existencia que emplearon mal así entonces el castigo consiste en no adelantar y en volver a trabajar en el medio más conveniente a su naturaleza cuáles son los espíritus que deben recomenzar la misma existencia los que fracasaron en su misión o en sus pruebas es fascinante poder tener al alcance de nosotros todo este estudio la posibilidad de descubrir todas estas enseñanzas maravillosas que nos permiten crecer crecer tanto en nuestro conocimiento como también nos va a permitir crecer espiritualmente vamos a continuar los seres que habitan en los diferentes mundos tienen cuerpos semejantes a los nuestros esto es lo que muchas veces preguntan cuando estudiamos justamente el tema de la pluralidad de los mundos y debemos marcar que nada se pierde al pasar de un mundo a otro que el espíritu siempre conserva su inteligencia sin embargo el espíritu puede no contar con los mismos medios para manifestarla esto depende de su superioridad y del estado del cuerpo que tomará vale decir de la influencia de su organismo y dijimos que los seres que habitan en los diferentes mundos tienen cuerpos semejantes a los nuestros ya que es necesario que el espíritu esté revestido de materia para obrar sobre la materia sin embargo debemos marcar que esa envoltura es más o menos material según el grado de pureza al que ha llegado en eso consiste la diferencia entre los mundos que debemos recorrer porque hay muchas moradas en la casa de nuestro padre y por lo tanto muchos grados así lo decía nuestro querido maestro jesús podemos conocer con exactitud el estado físico y moral de los diferentes mundos nosotros los espíritus solo podemos responder conforme al grado en que os encontráis es decir que no debemos revelar esas cosas a todos porque no están en condiciones de comprenderlas y eso los turbaría es por eso que solamente vamos a encontrar descripciones de rasgos generales por ejemplo en el libro del evangelio según el espiritismo a medida que el espíritu se va purificando el cuerpo que lo reviste también lo hace y se acerca cada vez más a la naturaleza espírita la materia se torna menos densa las necesidades físicas son menos groseras y los seres vivos no tienen necesidad de destruirse mutuamente para alimentarse el espíritu es más libre y tiene respecto de las cosas lejanas percepciones que nosotros desconocemos se ve con los ojos del cuerpo lo que nosotros solo vemos con el pensamiento la purificación de los espíritus se refleja en el perfeccionamiento moral de los seres en que están encarnados las pasiones animales se debilitan y el egoísmo da lugar al sentimiento fraternal así en los mundos superiores a la tierra no se conocen las guerras los odios y las discordias no tienen motivo porque nadie piensa en hacer daño a su semejante que maravilloso que lindo ya me quiero ir y transportar a ese mundo la intuición que tienen de su porvenir y la seguridad que les brinda su conciencia sin remordimientos hacen que la muerte no cause ninguna aprehensión la ven llegar sin temor como una simple transformación maravilloso la duración de la vida en los diferentes mundos es proporcional al grado de superioridad física y moral de los mismos cuanto menos material es el cuerpo menos expuesto se encuentra las vicisitudes que lo desorganizan cuanto más puro es el espíritu menos son las pasiones que lo consumen por otra parte la infancia es en todas partes una transición necesaria pero no en todas partes sucede como en la tierra sabemos que el espíritu reencarna de acuerdo a su evolución sin embargo puede solicitar el nuevo mundo que habrá de habitar cosa que no siempre pasa pero que obtendrá si lo merece porque los mundos solo son accesibles a los espíritus de acuerdo con su grado de evolución y nos vamos a hacer esta pregunta el estado físico y moral de los seres vivos es perpetuamente el mismo en cada mundo y los espíritus superiores nos dicen que no los mundos también se encuentran sujetos a la ley del progreso todos comenzaron como el vuestro nos dice por un estado inferior la propia tierra experimentará una transformación semejante que se convertirá en un paraíso terrenal cuando los hombres sean buenos entonces ahora en estos momentos estamos dejando de ser un mundo de expiación y prueba que es uno de los mundos inferiores dentro de la escala evolutiva y estamos pasando un mundo de regeneración estamos en una transición planetaria así las razas que actualmente pueblan la tierra desaparecerán algún día y serán reemplazadas por seres cada vez más perfectos esas razas transformadas sucederán a la actual como ya pasó con esta que sucedió a otras más toscas todavía existen mundos en los que el espíritu cuando deja de habitar en un cuerpo material no tiene otra envoltura más que el perispíritu incluso esa envoltura se vuelve tan etérea que para nosotros sería como si no existiera eso sucede en el estado de los espíritus puros de esto resulta destacar que no hay un límite preciso entre el estado de las últimas encarnaciones y el de espíritu puro ese límite no existe la diferencia entre ambos estados desaparece poco a poco es imperceptible como la noche que se diluye ante las primeras luces del día los espíritus puros habitan en mundos determinados pero no están confinados como los hombres en la tierra con más facilidad que los demás espíritus pueden estar en todas partes y kardec pregunta la sustancia del perispíritu es la misma en todos los mundos? es buenísima esa pregunta vamos a ver qué dicen qué le respondieron los espíritus superiores a kardec no, es más o menos etérea dicen los espíritus superiores al pasar de un mundo a otro el espíritu se reviste con la materia propia de cada uno de ellos o sea que toma ese fluido, esa energía de ahí, de cada mundo, del mundo al cual va a encarnar lo que se opera con la rapidez del relámpago maravilloso esto según los espíritus de la totalidad de los mundos que componen nuestro sistema planetario la tierra es uno de aquellos cuyos habitantes se encuentran menos adelantado física y moralmente Marte sería más inferior aún y Júpiter muy superior en todos los aspectos el sol no sería un mundo en el que habitan seres corporales sino un lugar de reunión de los espíritus superiores desde donde irradian con el pensamiento hacia los otros mundos a los que rigen por intermedio de espíritus menos elevados con los que se comunican a través del fluido cósmico universal Venus está más adelantado que la tierra y Saturno menos que Júpiter aquí ya vemos una aproximación de una escala de jerarquización de los planetas de nuestro sistema solar y el volumen de cada mundo y su distancia del sol no tiene ninguna relación necesaria con su grado de adelanto esto es importante remarcarlo y las condiciones de longevidad tampoco son en todas partes las mismas que en la tierra las edades no se pueden comparar Allan Kardec nos ejemplifica en el libro de los espíritus que acerca de una persona que había fallecido que a los años es evocada y les informa que hacía seis meses que estaba encarnada en un mundo cuyo nombre desconocemos le preguntaron que edad tenía en ese mundo y respondió que no podía precisarla porque no contaba el tiempo como nosotros y relató que el modo de vida no era el mismo que se desarrollaba mucho más rápido y que en seis de nuestros meses había desarrollado la inteligencia que tenía cuando contaba con 30 años de la edad en la tierra impresionante nos dice león denis que a través de la sucesión de las épocas en la superficie de millares de mundos nuestras existencias se desarrollan pasan y se renuevan en cada una de ellas desaparece un poco del mal que existe en nosotros nuestras almas se fortifican se purifican penetran más adelante en el camino sagrado hasta que libradas de las reencarnaciones dolorosas han conquistado con sus méritos el acceso a los círculos superiores donde resplandecen eternamente la belleza, la sabiduría, el poder y el amor al medir el tiempo que ha necesitado la humanidad desde su aparición en el globo para llegar a este estado de civilización comprendemos que para subir de claridad en claridad hacia lo absoluto hacia lo divino necesita el alma periodos sin límites y vidas siempre renacientes la ley de las reencarnaciones no está solamente demostrada por la razón está también probada por los hechos y las experiencias del coronel de rochas sobre la regresión de la memoria y las más antiguas de los experimentadores españoles como nuestro querido Fernández con la vida y Esteba Marata señaladas en el congreso espiritualista del 1900 establecen que en los sujetos en estado de separación mediante el sueño magnético las capas profundas de la memoria oscuras y mudas en el estado de vigilia pueden entrar en vibración el sujeto se acuerda de los menores detalles de su infancia así como también acuden a él los recuerdos de sus existencias anteriores estamos hablando allí estamos hablando allí de toda esa memoria espiritual que yace guardada en nuestro periespíritu y que en un estado momentáneo de desprendimiento del alma podemos acceder algunas veces a esos recuerdos por estos estudios el conjunto de pruebas que establecen la realidad de las preexistencias del ser se constituye poco a poco y la personalidad humana se revela bajo aspectos eternamente nuevos todas estas oscuridades se disipan en presencia de la doctrina de las existencias múltiples los seres que se distinguen por su poder intelectual o por sus virtudes han vivido más han trabajado más han adquirido una experiencia y unas aptitudes más extensas el progreso y la elevación de las almas dependen únicamente de sus trabajos de la energía desplegada por ellas en el combate vital en cada una de sus existencias terrenales unas luchan con valor y franquean rápidamente las gradas que las separan de la vida superior en tanto que otras se inmovilizan durante siglos con existencias ociosas y estériles y estas desigualdades resultados de las obras del pasado pueden ser rescatadas y niveladas mediante nuestras vidas futuras esto sucede así porque Dios nos da infinitas oportunidades para que nosotros podamos progresar porque Dios nos ama esto es lo que tenemos que remarcar tenemos que tenerlo muy presente que el amor de Dios es infinito y nos va a dar infinitas oportunidades porque él quiere que nosotros lleguemos al objetivo final de todo ser espiritual que él creó ser felices vamos a continuar con el estudio de hoy y vamos a estudiar la transmigración progresiva y que es eso vamos a ver entonces que es el espíritu no posee la plenitud de sus facultades desde el principio de su formación porque el espíritu al igual que el hombre también tiene su infancia en su origen los espíritus sólo tienen una existencia instintiva y apenas tiene conciencia de sí mismo y de sus actos la inteligencia sólo se desarrolla poco a poco y vemos que pregunta Kardec a los espíritus superiores ¿cuál es el estado del alma en su primera encarnación? el estado de la infancia en la vida corporal su inteligencia apenas se manifiesta el alma se está ejercitando para la vida por ejemplo las almas de los salvajes si bien se encuentran en un estado de infancia esa infancia es relativa porque son almas ya desarrolladas que tienen pasiones las pasiones son un signo de desarrollo pero no de perfección son un signo de actividad y de la conciencia del yo mientras que en el alma primitiva la inteligencia y la vida se encuentran en estado de germen la vida del espíritu en su conjunto recorre las mismas fases que observamos en la vida corporal el espíritu pasa gradualmente del estado de embrión al de infancia para llegar mediante una sucesión de periodos al estado adulto que es el de la perfección con la diferencia de que en el espíritu no hay decadencia ni decrepitud como si las hay en la vida corporal y vamos a ampliar y vamos a ampliar este pasaje diciendo que el espíritu pasa gradualmente del estado de embrión al de la infancia para llegar mediante a una sucesión de periodos al estado adulto que es el de la perfección el espíritu necesita un tiempo inmenso desde nuestro punto de vista para pasar de la infancia espírita a un desarrollo completo y su progreso no se cumple en una sola en un solo planeta sino pasando por diversos mundos la vida del espíritu está compuesta pues por una serie de existencias corporales cada una de las cuales constituye para él una oportunidad de progreso del mismo modo que cada existencia corporal se compone de una serie de días en cada uno de los cuales el hombre acrecienta su experiencia e instrucción también así como en la vida del hombre hay días que no aportan ningún fruto en la vida del espíritu hay existencias corporales que no dan ningún resultado porque el espíritu no la supo aprovechar los espíritus superiores nos esclarecen que no podemos desde esta vida superar todos los grados y convertirnos en una sola encarnación en espíritus puros estamos aún muy lejos de la perfección y hay cualidades que ignoramos y que no podemos comprender todavía podemos ser tan perfectos como lo permita nuestra naturaleza terrenal pero esa no es la perfección absoluta podemos sí asegurarnos desde esta vida una existencia futura sin tantas amarguras sembrando el bien y evitando hacer el mal de esta manera no deberemos cosechar espinos en un futuro lo mismo ocurre con el niño por muy precoz que sea debe pasar por la juventud antes de llegar a la edad madura del mismo modo el enfermo pasa por la convalescencia antes de recobrar la salud y eso es justamente lo que haremos en el próximo mundo de regeneración cuando seamos dignos de pasar a él será ese estado de convalescencia donde todos podremos ir recuperando poco a poco las fuerzas para continuar con la evolución y vamos a ver y vamos a ver que el espíritu debe adelantar en ciencia y en moralidad si solo progresó en un sentido es necesario que lo haga en el otro para alcanzar el punto más elevado de la escala no obstante cuanto más adelantada el hombre en la vida presente menos prolongados y penosos son las pruebas siguientes y esto recordamos a nuestro querido edivaldo cuando él ponía este este ejemplo muy pero muy claro en el cual decía de que teníamos dos ejes si el eje es de la x y de la y si de matemáticas y decía que el eje x simbolizaba a la parte intelectual y que el eje y simboliza al eje moral si entonces allí vemos que nosotros vamos a hacer tipo de salto si vamos a hacer a veces en forma rectilínea luego curvas luego vamos a tener algunos amesetamientos no va a ser una cosa constante si esto es justamente todo lo que venimos estudiando que el espíritu por su libre albedrío va decidiendo qué es lo que quiere avanzar o no si se estanca o si aprovecha el tiempo o no pero hay un aspecto que debemos resaltar y que es que el espíritu no degenera no puede involucionar no retrocede nunca en su evolución cada una de las cualidades que ha adquirido ya sean morales o intelectuales las conserva las conserva y siempre continúa evolucionando hacia adelante por lo tanto un ser humano no puede reencarnar ni en un animal ni en un vegetal ni en un mineral una vez alcanzado el estadio de humanidad siempre continuará reencarnando en esta forma humana adquiriendo cada vez más nuevas cualidades vamos a ver ahora la pregunta que hace Kardec a los espíritus superiores que dice la posibilidad de mejorar en otra existencia no puede llevar a algunas personas a perseverar en el camino del mal debido a la idea de que siempre podrán corregirse más tarde y que nos dicen dice el que piensa así no cree en nada y la idea de un castigo eterno tampoco lo retiene porque su razón la rechaza además dicha idea conduce a la incredulidad acerca de todas las cosas si se hubiera empleado medios racionales para conducir a los hombres no habría tantos escépticos y un espíritu imperfecto puede en efecto pensar así durante toda la vida corporal pero una vez desprendido de la materia piensa de otra manera porque se da cuenta que se formó una idea equivocada y entonces en una nueva existencia ya no lo llevará ese sentimiento así se realizará el progreso esto es lo que tenemos que comprender que es un progreso paulatino y por esta razón tenemos que en la tierra hay hombres más adelantados que otros hay algunos que ya cuentan con la experiencia que otros todavía no tienen pero la van a ir adquiriendo poco a poco depende depende de cuánto aceleren el progreso o de cuánto lo demoren el hombre que está en una mala situación desea cambiarla lo antes posible el que está persuadido de que las tribulaciones de esta vida son la consecuencia de sus imperfecciones procurará asegurarse una nueva existencia menos penosa este pensamiento habrá de apartarlo del camino del mal más aún de la idea del fuego eterno en el que no cree los espíritus sólo pueden mejorar sufriendo las tribulaciones de la existencia corporal es importante repasar hasta aquí en este cierre de todas estas ideas que venimos viendo algunos conceptos fundamentales como el de la reencarnación ligado al de la justicia divina que es ese amor ese manto de misericordia esa puerta abierta al arrepentimiento y a la reparación que siempre deja abierta a nuestro padre celestial ese concepto de reencarnación y de evolución de los espíritus que aún son imperfectos y necesitan de transitar experiencias en la materia para poder evolucionar hasta llegar al estado de espíritu puro a partir de ese estado ya no necesitan de un cuerpo físico para evolucionar y que estas reencarnaciones se van operando en mundos de diferentes categorías a los cuales vamos accediendo a medida que vamos conquistando los caracteres morales e intelectuales que son nuestro pasaporte para ingresar a esos mundos también cabe destacar aquí a este cierre que el espíritu jamás retrocede en su evolución y que si puede mantenerse estancado y a su alrededor otros seres y al mismo planeta seguir evolucionando cuando él no lo hace y esto a veces da la sensación de que el espíritu involuciona pero esto no es así por lo tanto esa idea de la mente psicosis que surgió allí entre ese pueblo egipcio no es válida el espíritu una vez reencarnado en la raza humana siempre sigue reencarnado en ese reino entonces vamos a ir concluyendo todas estas reflexiones que podemos ir repasando podemos ir resumiendo en nuestros cuadernos de estudio y para concluir podemos decir que solo después de muchas encarnaciones o depuraciones sucesivas alcanzan en un tiempo más o menos prolongado los espíritus según sus esfuerzos el objetivo hacia el cual tienden que es el de la felicidad que es el de la perfección que es el de estar cada vez más cerca de dios y ser cada vez servidores más perfectos en la obra de la creación universal y la verdad que toda esta tarde hemos aprendido muchísimo muchísimo hemos profundizado con león denis que es un filósofo maravilloso que nos permite ampliar justamente todo el razonamiento y el estudio de la doctrina espírita estamos muy pero muy contentos y como bien hemos hoy aprendido que este camino de ascenso y de progreso es este es como es la el nombre de nuestro centro espírita es hacia la perfección así es hacia allá vamos hacia la perfección bueno vamos a invitarlos a seguir estudiando y viendo los libros que hemos utilizado en el día de hoy los libros de consulta el libro de los espíritus y el libro después de la muerte de león denis vamos a invitarlos también a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita vamos a invitarlos a leer el libro de los espíritus el libro de los médiums el libro del evangelio según el espiritismo el cielo y el infierno la génesis que son todos los libros de la doctrina espírita que fueron justamente elaborados con nuestro querido maestro Alan Kardec bueno Giselle vamos a invitar a todos ahora a hacer una oración de cierre para esta tarde maravillosa que hemos tenido en el día de hoy vamos a invitarlos a todos a unir nuevamente nuestros corazones para dar gracias a lo alto por este legado de enseñanzas que nos han dejado los espíritus superiores y que sabios espíritus como el del maestro Alan Kardec el de este filósofo y apóstol del espiritismo león denis supieron organizar y supieron ampliar mediante sus reflexiones para que cada uno de nosotros pudiera estudiarlos de una manera didáctica pedagógica para que esté al alcance del conocimiento de todos los seres que deseen instruirse en esas leyes sublimes que rigen nuestras almas en este continuo viaje entre el mundo espiritual y el terrenal hasta que finalmente podamos retornar para quedarnos allí en nuestra verdadera patria en el mundo de los espíritus damos gracias a todos los espíritus buenos y luminosos que nos acompañan en todos estos encuentros procurando brindarnos consuelo a la vez que nos instruimos y que elevamos nuestra vibración poniéndonos en sintonía con estas verdades eternas con esta ley de amor de justicia y de caridad vamos así a dar gracias al Padre celestial y al amado Maestro Jesús por todas las bendiciones y las instrucciones recibidas el día de hoy que así sea que así sea bueno compartimos la última frase de Kardec que nos dice mientras aguarda los bienes del cielo el hombre tiene necesidad de los de la tierra para vivir Jesús solo le recomienda que no atribuya a estos últimos más importancia que a los primeros vamos a invitarlos el próximo jueves a las 19 horas a presenciar justamente Jesús en el hogar donde realizamos allí la actividad del evangelio en el hogar es un lugar un momento muy pero muy lindo para nuestros hogares para que en cada hogar llegue la bendición de Dios y el amor de Dios así que están todos invitados el próximo jueves bueno Giselle muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde maravillosa muchas gracias a todos ustedes por la constancia en el estudio por la paciencia y por compartir este momento en el que nos sentimos cada uno de nosotros acompañados haciéndonos mutua compañía vamos así a dar gracias por todo esto a Dios y a Jesús mucha paz para todos nos vemos próximamente un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo